Y un día alguien me vio con esta camiseta puesta y me dijo ¿Qué hacés con esa camiseta puesta? Si de los últimos nueve puntos sacaron uno Y yo le contesté Lo nuestro, lo nuestro pasa por otro lado Debe que nací junto al sitio ¡Hola, cuervos del alma! Y este es otro capítulo de Historias Cuervas ¡Vale! Bueno, de acá pausamos un poco a La Gloriosa con Despacito Uno de los temas que más me gusta Para contarles esta historia Que la manda el amigo Jorge Jorge Asecas, tampoco se dio a conocer Y que se llama Noche Fatídica Bueno, la nombramos así nosotros El amigo Jorge cuenta ya por los años 80 y pico Finales de los 80, principios de los 90 San Lorenzo seguía alquilando canchas Por no tener, por no poseer Jugamos en ferro, jugamos en muchas canchas En Huracán, en Vélez Y una noche nos toca jugar con Boca Un Boca que presenta un equipo alternativo Porque estaría jugando alguna copa Recuerda a Jorge Y, bueno, cancha de Atlanta El estadio Lebovski Lebovski, algo así se llama el estadio Ahora no me viene bien a la mente Bueno, se imaginan San Lorenzo presenta un equipo de primera Esto no pasó, pasó hace poquito Le ganamos 2 a 0 También a un equipo de pibes También a un equipo de pibes de Boca Y esa noche también necesitaba guardar el primer equipo Y presenta un equipo alternativo Al cual el ciclón le mete 4 Lo que no recuerdo es que era 4 a 0, 4 a 1 Estuve buscando los datos en internet Pero no son certeros No sé cuál, qué partido es exactamente Porque le hicimos varias veces 4 goles A Boca Y, bueno Era época para los que Los que son nuevitos en esto del fútbol Era una época donde Había que salir 5 minutos antes Porque Para esquivar las hinchadas bravas Y Boca tenía una hinchada brava Como la tiene también Entonces en ese momento No había mucho dispositivo policial Así como para que no se encuentren las barras Salvo una o dos cuadras Pero después Si estaban embroncados Los tipos te iban a buscar Como le pasó a Jorge con su hijo Un menor de 12 años, 13 Que no estima más o menos Que tendría a su hijo por esa época Deciden salir 5 minutos antes Obviamente las cargadas iban en aumento Pero qué pasa La 12 ya se había ido A esperar A la gente de San Lorenzo Para emboscarla Entonces Jorge sale 5 minutos antes Al minuto 40 Decide abandonar el estadio Empieza a caminar Para dirigirse a donde había dejado su auto Y en una calle muy oscura Advierte Que en el final de la calle Se veían como unos movimientos De sombras Cuando se va acercando Con otro grupo de hinchas Que también habían salido Desprevenidos Se da cuenta Que eran cabezas Y que eran muchas Y que al grito De que iba Increyendo Dale 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 Bueno Dicen que estos hinchas de boca Empezaron a levantar Unos baldosones De vereda Y los empezaron A revolear Contra la gente Realmente Un acto Criminal A mí me ha pasado Algo parecido Por eso La bronca Que tengo Sé que son todas Las hinchadas iguales Pero bueno Es la bronca mía Que tengo Especialmente con boca Me pasó varias veces Encontrarme Con esta hinchada Nos tiene mucha bronca Porque bueno Siempre los vacunamos Y bueno El acto Instintivo Que tuvo Jorge Según nos relata Acá en su Historia Es agarrar A su hijo De la mano Y empezar a correr En dirección contraria Y recuerda Cómo volaban Esos cascotes Que cualquiera Que podía haber dado En la cabeza De él o de su hijo Hubiese terminado La historia Ahí No sabe realmente Porque no era una época De muchas noticias Si realmente Alguien resultó herido Porque eran Muchos de los cuervos Que iban En esa dirección Él trató De correr Por su vida Y su hijo Que más o menos Lo llevaba volando Del brazo Y recuerda El ruido El estallido De vidrieras Porque había Algunos negocios Y de los autos Que estaban estacionados Pobre gente Que ligó Esos piedrazos Pero bueno Una verdadera barbarie Por eso El título La noche fatídica Fue en serio Una noche fatídica Recuerda haber salido De ese Atolladero Y bueno Después tuvo que dar Toda una vuelta Larga Para esquivar esto Y por fin Media hora después Poder acceder A su automóvil Pero bueno Por este tipo De De cosas Que pasaban Es que hoy No hay público Visitante Porque probablemente Algún jovencito Se pregunta Por qué Y es más Cuando han querido Partidos Que se supone Que no son Muy picantes Llevar público Visitante Hubo problemas No aprendemos más Es una lástima Porque El duelo De hinchadas Era realmente Espectacular Eso va a ser Para otro Programa De historias Cuervas También Los duelos De hinchadas De Boca Y de San Lorenzo Eran muy graciosos Y bueno Gracias Jorge Por tu historia Y vos Podés mandar la tuya A mi celular Directamente En un audio Una historia simple No hace falta Que sea graciosa Esta por ejemplo Nos deja El reflejo De lo que era Antes salir De una cancha Por eso siempre decimos Que lo nuestro Pasa por otro lado Porque Para los datos Para estadísticas Para campeonatos Todo eso Tenemos Los periodistas Increímos Increíbles Como Pablito Lafourcade Marianito De Lafuente Y Agustín Musu Bueno Los tres que más Me gustan a mi Que hablan De táctica Estrategia De incorporaciones Todo eso Pero por acá Hablamos de otra cosa Bueno Y esto fue Historias Cuervas Y nos despedimos Con el embajador Que tiene unos temazos Impresionantes Eh Chau Cuervos Abrazo 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 Cuervo Dale 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 Machado Abrazo 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 Gracias.